¿Qué tal? Soy Diego Fernández y muchas gracias por visitar este canal. En esta edición vamos a hablar de los tópicos literarios. Un tópico literario es un tema que se repite incluso con los mismos elementos a lo largo de la historia de la literatura y en diversos textos literarios. El diccionario define el tópico literario como lugar común que la retórica antigua convirtió en fórmulas o clichés fijos y admitidos en esquemas formales o conceptuales de que se sirvieron los escritores con frecuencia. ¿Qué es un lugar común? Es una expresión muy empleada y trivial o una idea muy empleada por los hablantes, es decir, ideas, palabras, conceptos que todo el mundo conoce y todo el mundo usa. Y eso son también los tópicos literarios, lugares comunes de la literatura que los diversos autores, poetas particularmente, pero también narradores, han utilizado a lo largo de la historia literaria, desde la antigüedad clásica hasta incluso hoy en día. ¿Por qué estas repeticiones, estos lugares comunes? ¿Es que a los poetas, artistas y novelistas no les interesaba o no les interesa ser originales? No es eso, es que en realidad los grandes temas de la literatura son eternos, además de que la humanidad es tan vieja que ya los textos clásicos y fundacionales de nuestra cultura inauguraron y establecieron esos tópicos que luego se fueron repitiendo a lo largo de siglos de historia literaria. Pensemos en Grecia y Roma, hace más de dos mil años, y en obras como la Odisea o la Ilíada, por ejemplo, o la Metamorfosis de Ovidio, entre otros muchos autores y entre otras muchas obras. O pensemos en los textos bíblicos, como el Eclesiastés, que formularon ya la idea de que no hay nada nuevo. Dice el Eclesiastés, lo que fue, eso será, lo que ya se hizo, eso será lo que se hará. No se hace nada nuevo bajo el sol. Una cosa de la que dicen, mira esto, esto es nuevo, aún esa fue ya en los siglos anteriores a nosotros. Los tópicos literarios se enuncian o se nombran o se identifican siempre en latín, porque aparecen ya así nombrados en la antigüedad grecolatina. Y son muchos, el ubisunt, el beatus ile, el vita flumen, el amor postmortem, el homo viator, el carpe diem, el colige huirgo rosas, etcétera, etcétera, etcétera. En esta edición vamos a hablar solamente de uno de ellos, el del amor postmortem. Vamos a ver, por tanto, el tópico literario del amor postmortem, el amor después de la muerte o amor más allá de la muerte. Y en la literatura española tenemos un soneto considerado el mejor de al menos toda nuestra literatura y a caso de la universal, que nos habla de este tópico o donde aparece este tópico y es el famoso soneto de Quevedo, amor constante más allá de la muerte. Es un soneto complejo, pero fijémonos sobre todo en el segundo terceto, en los tres versos finales y específicamente en el último verso. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare al blanco día, y podrá desatar esta alma mía hora a su afán ansioso lisonjera. Mas no de esotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado. Medulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Este tópico literario aparece reflejado por primera vez en las metamorfosis de Ovidio, en la historia de los amores entre Píramo y Tisbe. Dos jóvenes que, para poder vivir su amor libremente, en determinado momento deciden huir y con ese objetivo se dan cita en un lugar apartado, junto a un moral o una morera, al lado de una fuente. La primera en llegar a ese lugar es Tisbe, pero huye al ver a una leona que se ha puesto a beber en la fuente. Y al huir, al huir Tisbe, para esconderse, se le cae el velo. La leona lleva la boca ensangrentada de una reciente presa que ha devorado. El animal se acerca al velo de Tisbe, lo rasga jugueteando con él y lo deja manchado de sangre y se marcha. Al llegar Píramo al lugar de la cita, encuentra el velo manchado de sangre y ve las huellas de la leona y cree erróneamente que ha sido este animal el que ha matado a Tisbe. Lleno de dolor y desesperación, toma su propio puñal y clavándoselo en el vientre se suicida. Tisbe sale del escondite, se dirige al lugar acordado, encuentra a Píramo muerto, toma el mismo puñal y de igual forma termina suicidándose. De esta forma, el amor y la muerte se unen en un único destino, en ese polvo enamorado y esa ceniza con sentido del soneto de Quevedo. Por su parte, Góngora también escribió en tono caricaturesco su fábula de Píramo y Tisbe, que empieza así. La ciudad de Babilonia, famosa no por sus muros fuesen de tierra cocidos o sean de tierra crudos, sino por los dos amantes, desdichados hijos suyos, que muertos y en un estoque han peregrinado el mundo. Pero hay más textos de la literatura en que aparece este tópico. En Las noches lúgubres, por ejemplo, una obra del preromanticismo español de José Cadalso, el protagonista, Teriato, se propone exhumar el cadáver recién enterrado de su amada y llevárselo a su casa y suicidarse junto a ella. En El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda, otra obra del romanticismo español, que se trata de una narración en verso y con fragmentos teatralizados, también aparece este tópico literario, con algunas variantes. A don Félix de Montemar, el protagonista, se le aparece Elvira en forma de esqueleto, con la intención de unirse a él y exigirle que cumpla sus promesas y pague por los pecados que ha cometido. Finalmente, este tópico del amor postmortem es tratado también en el conocido poema de Edgar Allan Poe, Annabelle Lee, del cual el grupo musical Radio Futura, en 1987, compuso una canción con el mismo título y la letra del poema de Poe. Digamos que, en este poema, la voz poética, la voz del yo poético, enamorado de Annabelle Lee, continúa estándolo tras la muerte de la joven y pasa horas enteras junto a su tumba. Un fragmento de la letra de la canción de Radio Futura dice así. No luce la luna sin traérmela en sueños, ni brilla una estrella sin que vea sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa, en aquel sepulcro junto al mar, en su tumba, junto al mar ruidoso. Y esto es todo. Espero que el asunto haya sido de interés y de provecho. Y, si el universo y el COVID-19 lo permiten, nos vemos en una próxima cita. ¡Gracias!